¡No! 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 A ver, a ver, a ver... Ahí tuve, ahí tuve... ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! Ahí te lo va, ahí te lo va... Ahí va, ahí te lo va... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Side fishing a la verga, puta! ¡No! ¡Ahí se le arrancó la vela, velo, velo! ¡Qué perro! Estuvo coconaco grande, vean las escamas...